¡Amén! ¡Adiós! Bienvenido al noticiero del sexto grado de la Escuela Jesús Nazareno de Perú. Este es nuestro segundo programa del 2013, y les contaremos lo que hacemos en la escuela. Rabi y yo, estamos emocionados por el trabajo con lenguaje de escenas. Y mucho, estoy súper contento por el trabajo con la acción y este lenguaje de gestos. Rabi, ha sido una semana en la que hemos aprendido nuevos temas. Te cuento que mis amigos y amigas han disfrutado viendo en vídeo a los nenes sordomudos y desean comunicarse con ellos. Iniciemos entonces la nota, pero primero nos ubicamos en nuestros asientos. ¡Ey, Rabi, colócate! En un instante, Rabi te es un gimnasta. Esto me gusta mucho. Saludos amigos y amigas, estas son las noticias. Los alumnos de Jesús Nazareno en Guadaz, Perú, trabajan con el lenguaje Asli y usan las TIC para esta labor. ¡Suscríbete! 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 Seguimos trabajando con las señas. Como vemos acá, cuando tocamos el pulpo, fue que él diga hola a mí. Pero ahora cuando tocamos acá, el niño dice hola a mí. Cuando tocamos el pulpo, no sé hola a mí. Podemos diferenciarnos por el color. También cuando se da en este objeto, que le pusimos el nombre Gato 6. Ya, hola a mí. Para recibir hola, cambiamos el fondo color amarillo. La H, la O, la N, la A, para un rato. La N, la N, y nuevamente la N y la I. Borrar todo el lugar. Yo, T. Borrar palabra. T. Amo. Traducido. Yo te amo. He construido este programa de señas. Mi pato dice, mi pato dice, hola. Hola. Y mi sapo dice, hola amigo. Esto significa una H, una O, una L, una A. Esto significa una H, una O, una L, una A. Todos estamos muy contentos por construir vuestros programas en computadora para el lenguaje ASEE. Yo hice un programa que dice, hola, yo utilice el programa que traduce nuestro lenguaje al lenguaje ASEE, y pronto podremos comunicarnos mejor con nenes y menas sordomudos que nos visitarán. Excelente. Con esto terminamos las noticias de hoy, ya volveremos pronto. Rabi, ya se fue, bueno, pronto le mostraremos nuestro trabajo con los robots. Adiós, y los esperamos en esta nueva temporada.